Colombia, 11 de la noche en el quinto Ecuador, aquí en Alemania, 6 de la tarde. ¡Uh, bueno! Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la cocina, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué orazo mi corazón? Me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta reggae, me gusta unas mujeres, me gustan los canteres, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? 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 Me gusta y me gusta Me gusta y me gusta Acá me gusta Me gusta la gente Me gusta Me gusta están presentes Me gusta Te gustan las mujeres Me gusta Me gustan los surgeones Me gusta Me gusta A veces me gusta A veces me gusta Y acá Qué voy a hacer No sé Quiero decir No sé, no sé, qué voy a hacer Que oración, mi corazón Que oración, mi corazón Que oración, mi corazón Que oración, mi corazón Gracias por ver el video.